Estas universidades trabajan bajo el modelo educativo, sociocomunitario y productivo. Son las primeras entidades de educación superior universitaria que trabajan con este modelo, que es el que reza nuestra ley de educación Abelín Ciñani 070. En sus 15 años de vida, la Universidad Indígena Tupac-Katari tiene la característica de trabajar en el modelo pedagógico enfocado en la producción. Vale decir, aprender con un 60% de práctica y 40% de teoría, bajo módulos productivos que tienen la finalidad de generar recursos propios. Pese a su corta existencia, la universidad ocupa lugares de privilegio a nivel internacional. Estas universidades ya se encuentran dentro de un posicionamiento de un ranking que es un referente como es el Webmetrics, en el cual la Universidad Indígena Tupac-Katari se encuentra en la posición número 45. y dentro del ranking mundial se encuentra en la posición 24.500 de 31.000 universidades. Los rankings mencionados toman en cuenta el prestigio académico de acuerdo a los indicadores de la universidad.